Hola, ¿qué tal? Chabalería, ¿cómo estáis? Aquí vengo de nuevo con otro vídeo. Hoy estoy más cerca de la cámara, me ha pegado el micrófono. Bueno, permíteme que vea un poquito de manzanilla. Un poquito de manzanilla que me sienta de maravilla. Y bueno, aquí veis que estoy hoy en Linux Mint. Como estáis viendo, Linux Mint Cinnamon 20, Linux Mint 20 Cinnamon. Y quería hablaros de una cosita. Vamos a ver, vamos a chicar aquí. El otro día comentaba yo por aquí cómo usar Iriun Webcam en Arch Linux más Android más OBS. Perfecto para tus vídeos, unboxing o tutoriales. Bueno, aquí comentaba que no pude hacerlo funcionar en Linux Mint 20. ¿Por qué? Porque el paquete v4l2-lubac-dkms daba problemas, ¿no? Y efectivamente no pude hacerlo andar en Linux Mint 20. Pero aquí tenéis el vídeo en mi canal de YouTube de cómo usar Iriun Webcam tal y cual, tal y cual, en Android y OBS, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un vídeo, bueno, dentro que cabe, ha tenido una buena acogida, 597 visualizaciones, 32 me gusta. Y, bueno, pues gracias a un compañero ya puedo usarlo en Linux Mint. Ojo, cuidado, y por Wi-Fi, porque por cable no me conecta, me conecta por Wi-Fi solamente, igual que en Microsoft. Entonces yo ando un poquito de aquella manera, ¿no? Feliz y contento de la vida. Así que, bueno, hoy voy a enseñar hoy cómo hacer para tener Linux, para tener Iriun Webcam en Linux Mint 20, para poder usarlo en tu Android, como enseñaba en el BDRs, o en tu iPhone, por Wi-Fi también, o por cable por Wi-Fi. A mí funciona por Wi-Fi. Aunque le conecto el cable, siempre elige por Wi-Fi. Y, nada, hace un par de días, por ahí, publicaba un artículo en mi blog, escrito esta vez. Solución al error de V4L2, el módulo de la Wascan y todo esto, ¿no? Lubac-ed-dkms en Linux Mint 20 al instalar el .dev de Iriun Webcam. Aquí, pam, 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 pam. Os comento, os comento que, bueno, os pongo aquí el pantallazo, lo que pasaba. No suda, beta install, ue, pam, pam, dkms, se instalaron el siguiente paquete de nuevo, pam, pam, pam. Error, barretang, que no, babbani. Módulo, pam, pam, pam. En mi kernel, error al procesar del paquete, pam, 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 configure, su proceso instalado del paquete, pam, 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 pam. Se encontraron errores al procesar. Entonces, como no se procesa, no se termina de configurar este paquete que se instala, pero no se termina de configurar, pues no se puede luego instalar el .dev de Iriun Webcam. Que el .dev, pues, también lleva muchas dependencias de Android, de esto, del otro, en fin, que eso ya lo hace él solo. Así que, bueno, el amigo Javier de Frikis en el aire, ¿ok? Aquí podéis pinchar en este enlace para ver su podcast, pues me comentó la solución que se trata de usar el paquete de Deviantesting. Yo había probado por mi cuenta el punto, el, perdón, el paquete V4L2LubbucketDKMS de Deviantestable. No funcionaba, no se me ocurrió el de Deviantesting, pero el amigo Javier, pues, sí se le ocurrió y me lo pasó la solución. Aquí tenéis, simplemente, un picazo aquí, os llevará a la página, como veis aquí, de paquetes de Deviant, a su rama testing, actual. V4L6L, y bueno, lo tenéis en la versión 0.12.5-1, este paquete está libre de pecado, libre del bug o el bug ese que da el error ese al configurarse. Y simplemente tenemos que instalar este paquete, quitar el que tengamos de repositorios de Linux Mio, instalar este. ¿Cómo instalamos este? Pues, nos lo bajamos aquí abajo, AL, ¿ok? Y elegimos un servidor, un servidor, perdón, este mismo, Norteamérica del Norte, veis, vlan, bom, 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 punto de, en guardar archivo, aceptamos. Una vez que tengamos el archivo guardado, el punto de, en Linux Mio 20, por ejemplo, pues, podemos usar GDB. Entramos aquí a descargas, y bueno, lo tenéis aquí, yo ya lo tenía bajado, veis que he puesto un 1, y lo tenía ya bajado, así que bueno, simplemente clic derecho, abrir con instalador de paquetes GDB, ¿no? A mí, yo ya lo tengo instalado, me va a decir que la misma versión está instalada en el sistema. Si vosotros no lo tenéis, simplemente en vez de reinstalar paquete, os saldrá una opción que es instalar paquete, lo instaláis y ya está. Luego, acto seguido, una vez que tengáis instalado este paquete, el de Debian Testing, ¿ok? Pues nos vamos a la web, perdón, de Iriun Webcam, que sería esta, la tengo aquí también por aquí, Iriun.com, nos bajamos el paquete para Ubuntu, que es a partir de Ubuntu 18.04 en adelante, guardar archivo, ya lo tengo también bajado e instalado, aquí está nuevamente, tiene un 1 entre paréntesis, porque ya lo tengo por aquí donde sea otra vez, está repetido, aquí está, ok, bueno. Simplemente clic derecho, abrir con el instalador paquetes GDB, la misma versión ya está instalada en el sistema, porque ya lo tengo instalado, ok, y aquí donde a mí me pone reinstalar paquete, si no tenéis instalado, os pondrá instalar paquete, y cuando le dais a instalar paquete, os dirá un chorro de dependencias para que son necesarias, que sea Android, que sea otro y otro, la aceptáis, que se instalen todas las dependencias, por lo cual deberéis tener conexión a internet para instalar este paquete, aceptáis, y una vez que ya tengáis el punto de Iriun Webcam instalado, simplemente os faltaría, cuando se romía, os faltaría instalar la aplicación en el teléfono móvil, ya sea en Android, o ya sea en iOS tal y como explicaba por aquí, ok, en la web de Iriun tenéis los botones para ir a la tienda de Android, o ir a la tienda de Apple, para instalar la aplicación en el teléfono móvil, ya tenemos, tenemos, el que tenemos, tenemos instalado el punto de Dekms de Debian Testing, no pasa nada, es Debian, Debian es Debian, a ti te encuentras en la calle, Debian es única, y tenemos el punto de Iriun, y tenemos la aplicación en el teléfono móvil, vamos a dar la prueba, yo ya voy a hacerla con mi teléfono móvil, en este caso con mi iPhone XR, lo veis por aquí, que no está conectado por cable, simplemente lo voy a probar por Wi-Fi, importante que tanto el móvil que uséis, como el PC o el portátil, estén en la misma Wi-Fi, si tu Wi-Fi se llama mariachi, por ejemplo, tienes que conectarte a tu Wi-Fi mariachi, en el teléfono móvil, y en tu portátil o en tu PC de escritorio, a tu Wi-Fi mariachi, yo tengo un pincho USB Wi-Fi, eso de Asu, marca barata, y en fin, lo tengo ahora mismo conectado, todo en la misma Wi-Fi, ok, bueno, pues ya teniendo esto, como veis, sin cable, voy a abrir la aplicación IRIUM WESCAN, en el escritorio, IRIUM, IRIUM WESCAN, ok, aquí le tenéis, IRIUM WESCAN for Linux 2.2, y ahora pues simplemente me falta abrir la aplicación, en el teléfono móvil, veis por aquí, IRIUM WESCAN, tienes que iniciar la teléfono móvil, y estar conectado en la misma Wi-Fi, sin Wi-Fi, bueno, vamos a buscar aquí IRIUM WESCAN, en las aplicaciones, vamos a abrir IRIUM WESCAN, lo tengo por aquí, abro la aplicación, el móvil se tumba, y ahí tenéis ya, ojo, cuidado, veis aquí el foquito, es aquí mi mano, en tiempo real, sin cable, por Wi-Fi, ok, por Wi-Fi, y ahora fijaros también, cómo me reconoce, reconoce las distintas resoluciones del iPhone 10R, 1920x1080, 1920x1080, y 3840x2160, voy a ponerlo por ejemplo a esta calidad, a la tope, a ver si la soporta, mi Wi-Fi, ahora mismo la que tengo conectada, es una, parece que hay un poquito de la, es una de 2,4 GHz, vamos a ponerla en el de 1920x1080, ok, este parece que hay un poquito mejor, ahora, que tengamos ya, iré un webcam, voy a, a poner esto por aquí, voy a poner el teléfono, que enfoque algo, no sé, que enfoque, que enfoque, que pongo que enfoque, que le tengo aquí la mano, para abrir el escritorio, bueno, que enfoque eso, y ahora, voy a abrir, por ejemplo, OBS, aquí tengo yo de, voy a abrir otra escena, escena número 2, ok, y la escena número 2, voy a agregar, una cámara, de vídeo, tipo de textura, de vídeo, y le voy a poner aquí, IRIUM, 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 Aceptar, y ahora aquí elijo, IRIUM, WESCAN, ok, y perfectamente, ¿veis? perfectamente, pongo yo aquí la mano, ok, ahí está, ¿veis? pues ahora yo puedo decirle, a tope de resolución, madre mía, esto sería demasiado, ok, bueno, pues ya veis, que me la coge perfectamente, o me la agarra perfectamente, me la agarra perfectamente, o bese, veis aquí, esta es demasiada resolución, demasiada resolución, demasiada resolución, así que simplemente eso, veis perfectamente, que trabaja IRIUM, WESCAN, con el, el, aquí está, no me entra la manita, con el punto adep, de la web, de IRIUM, WESCAN, y con el archivito, con el punto adep, del paquete, de Deviantesting, el que da conflicto, de los repositorios, de Linux Mint, Ubuntu, o en definitiva, de los repositorios de Ubuntu, así que nada más, veis, IRIUM, WESCAN por wifi, sin cable, en Linux Mint, lo mismo que en Arlinux, espero que esto os haya servido, dale like si te ha gustado, activa la campanita, para nuevos vídeos, etcétera, 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 y nos vemos en otra, en otro vídeo, venga, aquí se roya esto, ahora aquí, venga, chao.